La Langosta Literaria Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, en esta ocasión en vivo. Estamos celebrando los 10 años de La Langosta Literaria y para todos aquellos que siguen por allá en los pambazos, en las canicas, los invitamos también a que se unan a la conversación. Vamos a platicar muy brevemente, pero vamos a platicar también muy a gusto, sobre la labor del editorial y vamos a hablar específicamente sobre aquello que los editores callan. Y para eso, el día de hoy está con nosotros Natalia Rodríguez. Hola Natalia, ¿cómo estás? Natalia es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Ha sido editora literaria en distintas revistas como Mexicanísimo y también en Paralelo 21, la editorial independiente. Actualmente es editora del sello Bolsillo. En Penguin Random House. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Jackie, hola a todos. Muchas gracias Nat. Y también está por acá Joaquín Guillén Márquez. Joaquín ha sido editor en distintas revistas como Cuadribio, como Tierra Adentro. Y además fue asistente editorial de Hermano Cerdo. Ha colaborado en distintas publicaciones como Nexos, La Jornada Semanal, Vice y Punto en Línea. Actualmente es jefe de edición técnica en Penguin Random House. Gracias por invitarme en vivo ahora. Muchas gracias Joaquín. Y por acá también tenemos a otro editor más. Está Eduardo Flores. Eduardo es editor de los sellos debate y Grijalvo Actualidad. Es licenciado en ciencias de la comunicación, con especialidad en comunicación política. Y odio el aguacate también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a platicar sobre la labor editorial. Creo que muchos de los escuchas de la langosta literaria y muchos de los asistentes el día de hoy a esta celebración de los 10 años, tienen un interés más allá, digamos, tras bambalinas de lo que ocurre para la elaboración de un libro. Entonces, primero vamos a platicar de qué es un editor, qué hace un editor. Si quieres contarnos, Nat, qué hace un editor. Muy bien, Jackie. Gracias. Hola a todos. Bienvenidos a este podcast, a esta plática. También siéntanse libres si quieren participar, contarnos sus opiniones o preguntas. Habrá un espacio para hacerlo. Y bueno, ser editor o qué hace un editor, yo creo que no hay una sola respuesta atinada. Yo creo que hay muchas visiones de lo que es ser editor y depende también de muchos factores. De qué industria estés editando, ya sea medios digitales, medios impresos, libros o periódicos, revistas. Pero para mí yo creo que un editor es principalmente un buen lector. Es decir, un puente entre los autores y los lectores a través de la creación de un libro. Un editor es esa persona que está constantemente leyendo no solo lo que está en las mesas de novedades o lo que estamos leyendo todos, sino incluso un paso más adelante que es qué se va a publicar o qué están los escritores poniendo en papel o en los talleres que están escribiendo para ver qué de ellos seleccionar y traerlo a un catálogo editorial. En nuestro caso, pues a Penguin. Somos como investigadores, como un poco scouts de talento, dependiendo el sello al que trabajemos o el perfil que queramos. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama La marca del editor, de Roberto Calasso, en donde dice que a través de un catálogo editorial uno puede saber los gustos y las decisiones y los pensamientos, la ideología y lo que piensa un editor porque va seleccionando a los escritores o los autores en los que tú confías y con quien te sientes que sus voces tienen que ser escuchadas mucho más allá de, o con muchos más públicos y muchos más lectores. Y eso también habla de la identidad de un editor. Eso, pues bueno, en mi opinión como a grandes rasgos creo que es lo que hace un editor, pero también hay cosas no tan glamorosas, ¿no? También la labor administrativa en la que tienes que tener una figura que te desdoblas en muchos editores, ¿no? O sea, eres el responsable del autor ante la editorial, adentro de la editorial, el cuidado del texto, el cuidado de su contrato, el cuidado de que los libros lleguen a punto de venta, que sí lleguen a los lectores. Y toda esa parte es muy divertida, pero también es mucha responsabilidad la que hay atrás de esa labor, mucho más de gestión, de gestor de un libro. Pero bueno, no sé, Lalo, Joaquín, que puedan sumar a esta idea, porque creo que sí es un perfil de muchas opiniones. Bueno, sí, yo coincido con Aden que ser un editor no tiene una definición exacta, porque sí creo que hay muchos tipos de editores. Para empezar, pues no solamente nosotros nos referimos ahorita al de texto. Nosotros hacemos libros y estamos hablando del de texto, pero pues también la palabra se usa para hablar de video, para hablar de otro tipo de situaciones, a lo mejor incluso para el arte, aunque ahí va más como la curaduría. Pero a fin de cuentas estás acomodando, moviendo cosas, ajustando, ingeniándotelas, no sé, imaginando proyectos también. Yo creo que realmente un editor, más que otra cosa, es un mediador. Un mediador entre primero el autor y los lectores. Y a través de esa mediación, pues ocurren un montón de cosas que también Nato ahorita nos estaba platicando. Entonces, principalmente creo que el editor tiene la función de buscar primero títulos que interesen a la editorial publicar y que a su vez también al público, también se va a encargar exactamente también de este proceso editorial que tiene que ver con el texto. Todos los procesos para que el libro sea elegible, para que también primero el libro se construya. Creo que también eso es importante tomarlo en cuenta en la labor editorial, porque creo que la labor editorial no solamente es que un libro te llegue, sino que también nosotros imaginamos o pensamos proyectos de acuerdo a lo que estamos viendo que pasa en el mundo. No solamente en un sentido comercial, sino realmente ver que ahorita, por ejemplo, está algún tema muy en boga, nosotros tenemos la necesidad de investigar quién podría realizar un libro que aborde ese tema, porque también hay muchas personas que estarán interesadas en tal o cual situación. Entonces, es una manera también distinta de pensar los libros. Y también, pues finalmente lo que decía Nato, convertirte en el representante del autor en la editorial y el que presenta la editorial al autor. Si es como un enlace entre uno y otro y la voz entre uno y otro. Durante ese proceso, pues vamos a tratar de conectar con todas las áreas dentro de la editorial. En este caso, Penguin es una editorial grande que tiene un montón de áreas y que el editor es el que se encarga de estar interconectando esa área con el autor. Hay otras editoriales que a lo mejor son un poco más pequeñas y no tienen estas áreas. Entonces, es una persona a la que se encarga de hacer un montón de acciones y a lo mejor no viene esta representación ante la editorial porque este mismo editor es la editorial. Entonces, esa función es diferente. Pero acá en Penguin, pues sí tenemos esta función de ser la cara ante el editor de parte de la editorial y ser la cara de la editorial ante el editor. Entonces, esa es una tarea distinta. Y pues, por supuesto, también una tarea es estar viendo cómo se mueve en general el mercado, buscar que llevar la voz de los lectores hacia la editorial y también que la editorial pueda mostrar algo hacia los lectores. Poder mostrar esto que decía Natalia de construir un catálogo. Eso creo que es la función del editor principalmente. La idea del mediador creo que es lo que yo me quedaría, sobre todo ahorita, con eso. Bueno, yo quisiera sumar un poco, bueno, por dos, ¿no? A lo que dijeron ambos. Yo empecé editando revistas y creo que se me quedó muy grabado que teníamos como 19 años, todo el grupo de personas que iniciamos. Y el primer número que hicimos tenía como el balazo o nombre, no sé cómo decirlo porque era una revista digital, entonces no es precisamente un balazo, pero quizá la editorial se llamaba Un cruce de caminos. Y creo que eso es un poco la labor editorial. Un poco lo que decía Lalo, ¿no? Como cuando estás mediando voces, pero al final es como un conjunto, que estás mediando entre los lectores y los autores o entre los mismos autores, también. Eso es algo que pasa, ¿no? Como decía Natalia, al final también es una construcción de un catálogo. Y no sé, esa idea de un cruce de caminos se me ha quedado constantemente. Creo que en este tiempo que la langosta también es una especie de cruce de caminos, Cuántos nosotros nos conocimos en Penguin, ¿no? Como que todo el tiempo son estos encuentros, estos caminos que se cruzan. Y no sé, quizá al final un editor es alguien que camina, ¿no? Que camina por esos caminos. Y en la editorial sucede algo que también ocurre en distintas casas editoriales, en otros países sobre todo, que es esta diferencia entre el editor de mesa y el editor más publisher, ¿no? Llamémoslo así. Ustedes empezaron también en la edición técnica. Entonces, si podrían platicarle, por favor, al público, ¿cuál es la diferencia entre estas dos profesiones, entre estos dos oficios? ¿Qué es lo que ven más en un área que en otra? Pues, bueno, desde el área de edición técnica de Penguin, lo que hacemos, un poco trayendo lo que decía Lalo y lo que decía Natalia, que la figura de la editorial en otras editoriales puede ser una persona que esté trabajando el texto y que también ve la promoción, que esté haciendo todo lo administrativo, en fin. Mientras más complejo se hace y más personas hay, la figura del editor, pues, un poco se va desdoblando. En este caso en Penguin existen dos tipos de editores de ese tipo, que es el editor técnico, le decimos nosotros, o editor de mesa, y el editor sin adjetivos, pero que poco a poco le hemos estado diciendo nosotros, editores publishers. La distinción básicamente, o bueno, yo creo que ellos podrán decirlo un poco mejor, pero tiene que ver con que en el trabajo de edición técnica hacemos todo el cuidado editorial de eso, ¿no? Desde que nos pasan, el manuscrito ya ha trabajado entre el editor y los autores, ya empezamos nosotros a trabajar el manuscrito hasta todos los procesos de cuidado editorial, ¿no? Que es la corrección de estilo, la formación de interiores, la lectura de planas, en fin. Todo hasta que tenemos el PDF listo, un PDF que después se va a producción, no se va a ningún otro lado, y ya de ahí termina en el libro. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? Bueno, esta diferencia tiene que ver porque en inglés hay dos palabras que de alguna forma definen la labor que hacemos nosotros, que es el editor y el publisher. Publisher es una palabra que no necesariamente tiene una traducción tan exacta que en México, también un poco por la manera en que se edita, ¿no? En Estados Unidos el publisher sobre todo se refiere, es como una especie, digamos, de publicador, o sea, él está un poco más a la cabeza de los proyectos, incluso también se ve como el que fuera el dueño de la editorial, y acá en México no necesariamente se ve así. Uno, porque como les decimos, pues no todas las editoriales tienen tantas personas que trabajan en ellas, y una misma persona hace un montón de labores. En Penguin, pues, tenemos una gran cantidad de libros y eso, pues, demanda que tengamos muchas personas que estén trabajando en todo el proceso editorial. Entonces, los editores de alguna manera tenemos esta función de publisher en un sentido en que acompañamos todo el proceso. A veces también se dice que el publisher o su labor es de relaciones públicas, y sí, pero realmente no me parece que sea la labor principal la de relaciones públicas, sino más bien me parece que es una idea de acompañamiento en todo el proceso. Hace unos meses murió Raúl Padilla, ustedes tal vez lo conocen, y Tomás Granados hizo una semblanza de él en Letras Libres, y él justo ahí hacía una diferenciación muy interesante acerca de la labor del publisher y el editor, y él decía que Raúl Padilla era un publisher institucional porque era una persona que se dedicaba a imaginar proyectos y los llevaba a cabo. También se dice que un publisher es una persona que elige a otras personas para que lo acompañen, ¿no? En toda la labor editorial, él se acompaña de otras personas para que se haga el libro, y eso es muy claro, no solamente que él está acompañando todas estas labores. Durante el proceso, pues, se encarga, por ejemplo, primero de contactar a las personas de derechos de autor, de que ellos hagan el contrato, de que te fijen cuáles son las legalidades dentro del marco de la publicación. Posteriormente, pues, ya como decía Joaquín, lo pasamos al área de edición técnica, que se encargan, pues, de este cuidado fino, de apretar las tuercas, decía un compañero editor. Y luego vamos a diseño también, a producción, y finalmente llegamos a la parte de promoción, que es otra parte en la que ya estamos también acompañando a los autores, que es también ya cuando el libro está en las librerías, que la gente lo puede encontrar. Entonces, estamos haciendo una promoción, las presentaciones, el autor va a entrevistas, en fin. Y durante todo ese proceso, el editor está acompañándolo, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, leía que hay una diferencia importante entre ser como especialista en algo y ser generalista en la labor editorial. Hablaban de que es necesario que haya especialistas en cada uno de los campos que se hacen. Y, por ejemplo, lo vemos en edición técnica, que es una especialidad, diseño, que también es otra especialidad, marketing, comunicación. Y en todos estos, pues, hay un generalista, que es el editor publisher, o el editor que está a cargo del libro, que va a acompañar todos estos procesos. Que no es que sea experto en ellos, tiene nociones de todos ellos, sabe cómo funcionan, pero se tiene que acompañar de otras personas que sí son especialistas para que se lleve a cabo. Entonces, digamos que el editor publisher es el que va a estar a la cabeza del proyecto, pero siempre va a necesitar del apoyo y de la ayuda de otras personas para que se puedan cumplir. Él puede ser el que imagine el proceso, el que reciba el manuscrito y empiece a editarlo, el que trabaje con el autor, cómo va a quedar el libro, darle un sentido, y finalmente ya para después ir apretando las puercas y avanzando en los demás procesos. Y bueno, solo sumar también a, me parece que el trabajo del editor de mesa es un trabajo también muy artesanal, ¿no? Es, los editores técnicos, como lo usamos en el término en Penguin, son aquellos que tienen un conocimiento profundo del texto que poseen, que puede ser de cualquier género, ¿no? En Penguin, pues tenemos múltiples sellos editoriales que se especializan en diferentes géneros, ¿no? Entonces, está la política, están los libros literarios, los infantiles y juveniles, ahora tenemos un sello de manga. En fin, en ese abanico de pluralidades están los editores que de mesa conocen el género a profundidad, conocen la necesidad que deben requerir en su cuidado los textos. Y una característica muy importante tanto del editor publisher como de los editores de mesa es que debemos ser hasta cierto punto invisibles, ¿no? Pero hacer lucir la voz de los autores de dichos textos y de dichos libros. Y para ello hay un trabajo inmenso atrás que es como en las películas, ¿no? O sea, cuando uno acaba de ver una película y salen los miles y miles de nombres de personas que participaron en ese proyecto, lo mismo pasa en el libro. Aunque ahí no salen, no sería otro libro más de todos los que participamos ahí, pero me parece muy loable la labor del editor técnico en ese sentido porque aunque ellos no son los que se encarguen de ver el proceso administrativo, por ejemplo, o de imaginarse el proyecto desde cero, ya que llega el texto, ellos son los que cuidan la voz del autor y que llegue de la manera más acertada a los lectores. Y en esa pluralidad, pues, hay de todo, ¿no? O sea, hay escritores que son ya expertos, grandes plumas en su escritura, hay otros que son mucho más coloquiales. ¿Cómo hacer este puente entre el idioma original y el idioma en español al que llegan y que su voz se siga escuchando? Eso me parece como muy mágico porque en una industria en la que publicamos tantos libros al año o al mes, es esos pequeños momentos en donde todavía se conserva lo artesanal de la cadena de producción y en donde, pues, insisto en mi creencia de que un buen editor es también un buen lector. Los editores de mesa son eso, saben leer muy bien el texto, descubrir qué es la esencia del mismo, pulir la voz del autor, tratar de que sus ideas lleguen a sus lectores y que se comuniquen de la mayor forma. Entonces, esta idea también del cruce de caminos o de un puente, se hace en el día a día editando el texto y nosotros como editores publishers conceptualizando el libro, ¿no? Porque también creo que es importante ya tras bambalinas, los autores lo que crean son manuscritos o son ideas, pero ya el darle vida a un manuscrito para que se vuelva un libro que ustedes tienen en sus manos, pues, bueno, está todo este proceso en el que estamos intermediando como editores para que llegue a ese punto y a ese objeto maravilloso que son los libros. Sí, quizá algo que, bueno, primero muchas gracias a ustedes dos por decir cosas tan bonitas del área de edición técnica. Bueno, ustedes estuvieron ahí también, entonces creo que por eso tienen muy buenas nociones de eso y agradezco mucho sus palabras de eso porque creo que es una labor que, bueno, un poco invisible, ¿no? En todo esto de editor publisher, ¿no? Entonces, agradezco mucho, mucho sus palabras. Y un poco para reforzar esta última idea, Nat, que dijiste de cómo el editor publisher a lo mejor puede dar vida a una idea. Yo creo que entonces el trabajo de la edición técnica es quizá darle forma a esa idea, ¿no? Como no solo, ahorita hablamos mucho del texto, de cómo estamos trabajando en un proceso artesanal y demás, y sí es cierto, pero también mucho es la conceptualización en ahora como hacerlo físico, ¿no? Bueno, digital, porque trabajamos en computadora, pero siempre pensando en, bueno, en ya cómo se va a ver en un libro, ¿no? Si va a tener tantas páginas, si necesita imágenes, si cada capítulo va a caer en página o no, en qué página impar. Yo creo que esas son cosas ya muy técnicas que a lo mejor podemos hacer otro podcast de eso para no aburrirlos con tantos engranajes. No sé cómo dijo Lalo, pero la verdad es que es un trabajo muy bonito, ¿no? Porque todavía cuando te enojas con todos, siempre puedes regresar al texto, ¿no? Y eso es algo que, bueno, como que ya dices, bueno, ya Lalo, ya me enojé con Lalo, pero... Pero en la editorial no nos enojamos. No, no, bueno, no. Llevamos muy bien. Es broma, ¿eh? Menos en el cierre de edición, ¿no? Sí, con el estrés encima. Pero también creo que, bueno, la labor de editor existe desde hace muchos años, siglos. A pesar de que la tecnología avanza, que tenemos ya publicaciones digitales, que las maneras en las que se editan también se han transformado porque las tecnologías han cambiado. Pero, insisto, la labor de editar un texto en sí, de estar en la mesa editándolo, bueno, ahora en Word, en la computadora, es de los pocos pasos que todavía se han conservado dentro de la cadena de la industria editorial, me parece. O sea, ese contacto con el texto de una manera muy íntima y solitaria, pues así editaban también mucho antes, ¿no? Es decir, nada más tienes una idea, tienes un texto y tienes una... Ahora tenemos un Word y una forma de corregirlo digitalmente, pero es eso, es el encuentro de un lector profesional con una idea, un texto de alguien que quiere comunicarlo y de llegar a muchas más voces. Un cruce de caminos, dirías. Un cruce de caminos, como dice Joaquín. Y yo creo que sería bueno también compartir con el público algunos casos más concretos. O sea, queremos chisme, ¿no? Básicamente. Pero que nos puedan platicar un poquito más sobre alguna edición de algún libro que particularmente les marcó y por qué. ¿Pero en qué sentido? ¿En sentido...? Al final del día trabajamos con muchísimos libros al mes, ¿no? Ya lo han dicho también en mesas anteriores. Son muchísimos lanzamientos los que se hacen. Y me imagino que habrá alguna edición que en particular les marcó, ya sea porque estuvieron muy involucrados en el proceso, porque el resultado fue muchísimo mejor del esperado, ¿no? No sé si tengan alguna experiencia por ahí que nos puedan compartir cada uno. Bueno, voy a platicar dos casos. Uno, lo que siempre hablo, y ya chole con eso, pero la verdad es que siempre me gusta hablar de esto, que es esta temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que la verdad es que es un libro del que me siento muy orgulloso en el cual participé. Pues ustedes saben que ahora es un libro que ya es un clásico de las letras mexicanas contemporáneas y que ha vendido un montón y que la verdad es que sí es un librazo. Pero cuando lo publicamos en la editorial, pues realmente nadie lo peló. O sea, es un libro que... Yo había leído a Fernanda antes de que la contrataran en Penguin y me entusiasmó mucho que ya estuviera en el plan. Entonces, trabajar ese libro me gustaba, ¿no? Y ya lo leí y me gustó. Cubrió mis expectativas. Y yo estaba como un poco sacado de onda de que nadie lo pelara en la editorial, porque pues así pasa a veces, ¿no? Hay libros que pasan de noche, no tenía un presupuesto para hacer marketing, para hacer campaña. Era un libro, digamos, como muy sencillo en ese aspecto. La langosta sí lo pelamos. Pero nada más, ¿no? Y entonces, pues ya, digamos que era un libro que iba a pasar de noche realmente, pero es un libro que salió en mayo y de repente a fin de año, pues empezaban estas listas de cuáles eran los mejores libros del año. Mucha gente empezó a recomendarlo y ahí, pues del boca a boca, empezó a venderse, ¿no? Empezó a venderse. Vinieron reimpresiones en la editorial y de repente, pues ya se volvió, pues lo que se volvió, ¿no? Un fenómeno también editorial para el sello que tiene, ¿no? O sea, la verdad es que es un libro que ha vendido muy bien para estar en el sello literario. No suelen vender estas cantidades estos libros. Entonces, ha sido uno de los mejores libros de Random House, de literatura Random House en esa época. Y ahora, pues ya también está en bolsillo. Y la verdad es que me entusiasmó mucho porque, pues sí, es un libro en el que pude participar, que la autora estaba muy contenta con los comentarios que yo le di. Le parecieron muy acertados y los implementó, ¿no? Y ahora les quiero contar una anécdota de este libro que apenas viví. Tuve la fortuna. Bueno, es un libro que se ha traducido en muchos idiomas. Entonces, hace poco pude ver la edición en checo y como que fue muy chistoso o muy padre o muy emocionante ver mi nombre en los agradecimientos en checo, ¿no? Entonces, como que esa es de las pequeñas satisfacciones que tiene uno como editor. Que, como bien decía Nat, pues no tenemos como por qué ser protagonistas ni nada. Realmente sí creo que la labor del editor es una labor silente. Nunca tienes que ser tú quien esté recibiendo los aplausos porque realmente tú trabajas para que el autor se luzca, ¿no? Para que la gente conozca al autor de esos libros y que tu labor realmente, mientras menos se note, hiciste mejor el trabajo. Entonces, pero de repente, pues este tipo de vanidades, pues está padre, ¿no? Que veas tu nombre ahí, pues sí también te haces sentir bien. Entonces, como que fue muy curioso ver mi nombre en un libro en checo, ¿no? Entonces, como que eso está padre. Eso es algo que me pasó. ¿Cómo se dice Eduardo Flores en checo? Eduardo Flores. Bueno, es que a las mujeres sí les ponen el OVA, ¿no? Por ejemplo, está Fernández Álvarez OVA, antes de mí. Pero bueno, esa es una cosa del idioma. Eso significa de una cosa machista que significa como hace referencia al padre, ¿no? Ahí es Fernanda de Álvarez. Álvarez significa del padre, ¿no? Que de ahí viene el apellido. Y a los hombres, pues no se hace esa acepción, pero por eso en mí estaba Eduardo Flores. Hay que editar ese texto. Hay que editar esos agradecimientos con visión feminista. Sí, de verdad, sí. Pues el idioma más bien hay que cambiarlo. Sí. Bueno, yo les cuento, también tengo dos, son varios libros, pues uno trabaja con tantos y suma experiencias, pero yo creo que uno de los libros que más disfruté trabajar es un libro de Lidia Cacho, que es Sus Memorias, que se llamaron Cartas de Amor y Rebeldía. Uno, porque yo admiro muchísimo a Lidia Cacho, me parece una periodista y una mujer poderosísima, invaluable, una luchona en todos los sentidos, que ahora vive autoexiliada en España por toda la situación que ella ha vivido, por abrir su voz, por darle voz también a un montón de mujeres víctimas de violencia en nuestro país y por señalar con nombre y apellido a todos los políticos involucrados. Y bueno, ella me contaba que la idea de su, de ese libro era que quería escribir, bueno, que la habían invitado de parte del editor, le decían, bueno, ¿por qué no haces tus memorias, Lidia? Tú has escrito muchísimo y ahora nos gustaría escuchar tu voz. Esto retomando el tema de hacer proyectos, no es un proyecto, ese no fue un libro que ella propuso, sino que los editores se lo propusieron a ella y ella dijo, sí, pero no lo quiero hacer igual que todos mis colegas hombres periodistas en los que cuentan su propia historia desde su heroísmo, en donde terminan ellos siendo héroes de su propia narrativa. Yo no soy ninguna heroína, pero tampoco soy ninguna víctima. Entonces, quiero que mis cartas hablen por mí, de mi vida. Y este libro son cartas, extractos de sus diarios. Ella desde muy joven, pues diría desde niña, creo que el libro abre con su primer, con el diario que le regalan cuando ella cumple 12 años, que se lo regala su tío y ella va contando. Con ese fragmento empieza el libro y todo el libro trata de, son cartas que ella escribe a su mamá, a sus familias, a sus novios, a sus amantes. Cuando hacíamos el libro también me decía, es que ya no sabía a quién dejar y a quién quitar porque ya era exhibirlos a todos, a su padre, a sus hermanos, amigos. Luego se va viendo la evolución de conforme ella empieza a ser mucho más mediática y famosa. Las cartas que tiene con muchas de las chicas que fueron víctimas en la trata de personas, ella se cartea con muchas de ellas. Hay un caso, no sé si lo sepan, pero en su libro de los demonios del Edén, nombra a muchas mujeres que estaban en esta red de trata. Y claro que los políticos involucrados manipulan a una de las testigos y le hacen cambiar el discurso y ella se arrepiente de dar su veredicto, o bueno, más bien su testimonio. Y Lidia dice, es que esto no es posible, la están manipulando. Y se empieza a cartear, aunque sus abogados dijeron no deberían hacerlo, se empieza a cartear con ella. Y es una interacción impresionante en donde Lidia desde una dulzura y empatía hacia esta chica le dice, entiendo que tu palabra se haya vuelto contra la mía, pero tienes que darte cuenta del nivel de manipulación en el que estás, y en el grado de violencia que está sumergida y que yo te puedo ayudar y quisiera ayudarte. Y bueno, lo que quiero contar es que la experiencia de hacer ese libro, de leer sus cartas, de editarlo, porque ella decía, bueno, aquí están mis cartas y tú decide cómo el orden, cómo vamos a contar mi historia. Me compartió muchísimas imágenes, fotografías, que fuimos poco a poco con el equipo de diseño, los editores, yo en ese entonces estaba en edición técnica y con la misma Lidia, ir narrando su propia historia y fue fascinante, si yo ya la admiraba, la admiré aún más, también pensaba a toda la gente que le escribía que era su madre, sus padres, sus hermanos, qué gran pluma para escribir cartas, la verdad es que era, aparecían profesionales de las misivas y varias veces tuve que leerlo, pero en muchos momentos era muy duro lo que estaba leyendo, que yo estaba llorando, es que tengo que leerlo dos veces, leerlo una vez porque estoy llore y llore de lo intenso que está haciendo esto y dos para corregirlo y para ahí corregir las comas y los puntos, pero bueno, la experiencia de trabajar este libro me impactó mucho en mí y creo que es un libro que llegó a mucha gente y que si no lo conocen o no lo leímos, de verdad se los recomiendo muchísimo y creo que sí fue de los procesos más, editoriales más catárticos que he tenido conocer a profundidad la vida de Lidia y trabajarlo ella estando en Madrid y contándome también cosas que ni siquiera puso en el libro pero todo lo que ella ha sufrido y que sigue sufriendo y que es completamente pública esa violencia de la que ella ha sido víctima y que sin embargo siguen muchos de esos personajes de la política impunes pero para eso son los libros para denunciar y dar voz y este me parece fascinante y muy honesto yo tengo tres casos intentaré ser breve si voy a ser breve perdón el primero es más que un libro celdas Excel porque creo que algo que la gente que quisiera ser editor, editora editore quiera saber pues lo primero que tiene que saber o la realidad es que más que enfrentarse a veces al Word se va a enfrentar a Excel y así funciona a veces y cada vez que yo como editor de revistas en particular de editor de revistas de gente joven o que estaban empezando de pronto salía en Excel un nombre de alguien que conocía que editaba cuando estaba en la revista y siempre fue como una alegría ver no como ahorita no sé la hora va esa que va a estar acá no que la hora va esa publicó en Tierra Adentro en fin cosas así eso es un caso ahí van fui breve el segundo es El Invencible Verano de Liliana creo que este es un libro que a mí me tocó trabajar en un momento en el que fue muy extraño porque justo Lalo era antes coordinador del área Lalo estaba ya en su paso a ser editor publisher pero justo antes había asignado y repartido esos libros para trabajarlos y a mí me tocó llevar ese pero justo fue como en esta transición en la que yo estaba en la coordinación y así pero de pronto ese libro por lo que estaba sucediendo con la autora en ese momento tuvieron que meterle como un acelero de no es que tiene que salir antes pero yo estaba así llorando pero yo estoy apenas acostumbrándome a mi nuevo puesto y al mismo tiempo tengo que estar trabajando este libro y bueno ahí aprendí que no puedo llevar tantos libros así pero bueno trabajé ese libro y me gustó mucho porque yo leía a Cristina Rivera Garza desde antes entonces me gustó mucho trabajarlo leerlo como ver ese ese tipo de cómo funcionaba la escritura de un libro que aparte terminó siendo muy relevante y muy importante todavía la presentación la primera que se hizo creo que fue el año pasado en el péndulo y bueno fui porque no se había presentado por la pandemia entonces en ese momento en esa presentación fue que le avisaron que había ganado el Villarrutia y fue también un momento muy muy bonito y ya el tercer caso y creo que el más importante y el que más me ha formado como como editor es que a mí me gusta mucho Pokémon mucho mucho y también desde que entré como que lo dije y fui muy abierto en que me gustaba Pokémon no sé por qué fui tan abierto no es que lo necesitará ocultar pero a veces parece que sí entonces igual como que vi que había libros de Pokémon y yo dije bueno pues a ver a ver qué está pasando y en ese momento el que era gerente del área me dijo como ah no pero esos libros no se les hace nada porque porque bueno vienen licencias de España que nada más es una no hay trabajo en México de eso yo por accidente por chismoso no sé por qué lo vi y me di cuenta de que no que el libro estaba muy mal no muy mal más bien que estaba pensado para el público español y que no tenía pues la adaptación de en particular ese libro era el libro sobre como la recopilación del anime hasta ese momento entonces yo lo vi y dije bueno pero estos personajes son los personajes de España estos nombres no tienen nada de sentido y ya llamé la atención sobre eso y me puse a trabajarlo y me dijeron bueno pues ya lo trabajas tú y la verdad es que fue un trabajal de meses tanto que en algún momento dije ay me arrepiento mucho de haberlo dicho porque era como un proyecto alterno en el que no se estaba parando el trabajo de siempre y era un trabajo que yo empecé a hacer solo porque no conocía a nadie que pudiera hacer esa lectura técnica de Pokémon con tanto ojo como el mío entonces yo me clavé muchísimo muchísimo como tres meses y en algún momento dije no es que no debí decir nada pero en ese momento pensé en mí cuando tenía ocho años o diez años y dije bueno si yo fuera un niño de diez años y fuera a la librería me enojaría mucho de comprar este libro y ver que no estaba pues como para mí y entonces creo que ese fue el momento en el que cambió mi perspectiva y creo que me iluminó mucho mi trabajo editorial porque creo que a veces bueno han hablado de cómo el editor es una persona que sirve al autor de alguna manera sirve al texto pero yo creo que sirve a los lectores en realidad o como esa es la función que más tengo presente y creo que la aprendí ahí no sé si la aprendí ahí pero ahí me quedó clarísimo que eso era lo que tenía que hacer buenísimo y pues su peor enemigo el tiempo nos está comiendo entonces solamente tendremos oportunidad para una preguntita no sé si alguien por allá cuál es tu Pokémon favorito no de Pokémon ya no de Pokémon será otro podcast en otra oportunidad hemos visto en algunos libros este en donde por ejemplo se está utilizando la palabra de todos ¿no? cómo ha sido la parte editorial con la parte de lo que viene siendo la lengua española y cómo creen ustedes que vaya evolucionando este tema y si es que en algún momento lo vayan a pues a regular o cómo vaya a quedar o es algo que se va a quedar así bueno es una pregunta compleja de responder no sé qué piensen ustedes pero es algo que por supuesto que más allá de pregunta o respuesta es un un problema es un caso que está mostrado en la editorial ¿no? o sea hay libros hay autores que que escriben el lenguaje inclusivo y ya cuando uno está o incluyente que cuando uno está en la revisión del texto se necesitan muchas más herramientas lingüísticas y una apertura mental también porque creo que el tema el gran tema del lenguaje incluyente no tiene que ver nada necesariamente con la gramática como ente ahí ¿no? porque no sino tiene que ver con los hablantes con los usuarios de la lengua que somos nosotros y con la apertura o no apertura que tengamos para transformar la lengua la lengua es un ente vivo que está transformándose y evolucionando y cambiando con nosotros y por tanto se refleja en los libros entonces sí cada vez más en la editorial tenemos libros con lenguaje incluyente porque los lectores lo quieren y porque los autores lo hacen y entonces nosotros nos vemos obligados a estar igualmente en ese camino de adaptarnos de aprender de conocer y de irnos reinventando porque no hay reglas o sea las reglas son las de la gramática de la RAE que además es una institución española y bueno podríamos andar mucho en ello pero en la regla es saltarnos las reglas pero con tal de comunicar nuevamente la voz de un autor que quiere hablar aquí si la trama por ejemplo de libros son es una pareja que lo hay mucho ahora en literatura infantil pero son hablar sobre familias multidiversas sobre los personajes mismos sean transgéneros o no binarios pues no puede uno imponerle un lenguaje binario a un personaje que no lo es es inverosímil es como utilizar el lenguaje chilango en un personaje que vive en Noruega pues es completamente inverosímil lo mismo pasa con el lenguaje incluyente solo que estamos sí en esa en esa adaptación en ese proceso no solo de aprender sino yo diría de desaprender la lengua y eso que es lo que comentaba antes del conocimiento que uno como editor de texto o editor de mesa o los publishers tenemos que tener o sea tener esta capacidad de amoldarnos a las voces de nuestros autores para llegar al lector que lo asimile que le llame que diga me está hablando a mí como lo que dice Joaquín o sea no es que estuviera mal editado el libro sino venía en español de ibérico bueno pues aquí no hablamos español ibérico y si dices gilipollas pues no no te llega o no o sea no es lo misma la misma potencia o los personajes ya tenemos este tipo de casos este tipo de libros y estamos en ese aprender y desaprender constantemente como editores además también creo que es muy importante cada libro es diferente y como cada libro tienes que adaptarte a él o sea el libro tiene sus propias reglas y no puedes tú imponer las reglas de la gramática así a rajatabla si creo que hay un marco en el que de alguna forma tienes que tener esa referencia pero no tienes que ser tan cuadrado yo sí creo que cada libro te dicta la manera en que debe de editarse la manera en la que los personajes interactúan el habla que hay ahí solamente pues tiene que ser verosímil dentro de ese mismo marco entonces si este libro está necesitando que se use este lenguaje incluyente pues hay que ponerlo no veo ninguna restricción para que se use yo sí creo que también es una postura política eso y creo que también si tú lo haces en los libros pues también mucha más gente va de alguna forma a aprender o adaptarse a algo que ya de repente tendrá que ser ya cotidiano y creo que será cotidiano pero sí creo que hay que tomar en cuenta eso que cada libro es un mundo cada libro hay que entenderlo como tal tú no puedes imponerle algo al libro sino que más bien tú tienes que adaptarte y creo que también esa es una de las cosas que pasan en la editorial de alguna forma nosotros somos editores de interés general y esto implica que nos movemos en un montón de marcos y de temas y de situaciones y de repente estamos editando un libro de autoayuda de repente estamos editando un libro literario un libro político y todos ellos pues no los puedes editar igual tienes que tú adaptarte y tener una visión diferente en cada uno de ellos y creo que también esa es una de las razones por las que también es interesante de repente moverte en tantos registros y creo que eso también pasa mucho en edición técnica que no tienen un tema en específico entonces de repente justamente les toca esto y en la editorial pues nos movemos con todos estos temas y libros y sellos no tenemos muchos sellos cada uno tiene un tema una identidad diferente y tenemos que aprender a adaptarnos a ellos y con esto cerramos a nombre de la langosta literaria les agradecemos mucho su presencia y los invitamos a seguir en las siguientes charlas muchas gracias muchas gracias chicos muchas gracias búscanos en nuestras redes sociales twitter arroba langosta guión bajo lit instagram y facebook langosta literaria y en youtube me gusta leer méxico i y y y Gracias por ver el video.